¡Suscríbete! ¡Mónica Naranjo! ¡Bravo! Yo es que siempre alabo a las personas que se atreven a imitar a personajes de ficción, sobre todo de Disney. Este personaje tiene una gran bipolaridad, es decir, y sobre todo la canción tiene letra y letra y letra y poco espacio para respirar. Yo esta noche te voy a puntuar muy bien, porque yo valoro muchísimo el esfuerzo que es imitar a un personaje de ficción. O sea, los creadores de los dibujos animados, pues viva la fantasía. Pero la vida real es algo más complicado, ¿verdad? Totalmente más complicado. Por eso. Pues buen arranque, buenas... ¡Mónica Naranjo! ¡Nos vemos! Si algo define al señor Stevie Wonder es que él, todo él es música. Él es el genio de la música soul, uno de los grandes genios de la Motown. Su flow, su manera de... su swing, su expresión corporal ante el piano, sus movimientos de cabeza al cantar, es decir, es que es música. A mí me ha faltado... Yo ya sabes que soy un poco la toca a narices. No. A mí me ha faltado ese swing que tiene, porque es que va con él. Esas mordentes, ese flow, esa manera de fluir ante la canción, esa gran manera que tienen de cantar los grandes de la música de la Motown, ¿no? Eso me ha faltado. Oye, no, no, lo hizo muy bien, ¿eh? Acuérdate que era el primer programa. Por eso. ¿El primer programa? De la primera temporada. Ay, la nostalgia es muy mala, ¿eh, Mónica? Porque a ti se te veía igual, pero yo estaba más joven. Te lo juro. Porque usted ha pasado lo de la membrana. ¿Qué va? Si yo estoy mejor ahora. No. Es verdad. Estoy más madurita y más hecha. ¿Ah, sí? Sí. ¡Oh! Un banquín, banquín. A la olla express. No, en ella no lo noto, ni si. Armónicamente, y no te has salido nunca, y no has desafinado. Se llama coloratura. Ya sé cómo sé. Ya sé cómo sé. Pero es que no saben más quién más habla, ¿eh? No, no. No os cuento nada. Yo te digo que se llama coloratura. Porque has empezado a hablar de cosas técnicas y ya te digo que se llama coloratura. Claro. Pero ya lo sé, ¿eh? No, no lo sabía. ¿Qué está pasando? Va de nosotras. Va de nosotras. Va de nosotras. ¿Qué te pasa? Pero no me pasa nada. Pero si tienes razón, Mónica Naranjo, con una palabra puedes sintetizarlo. Y la palabra es... Coloratura. Coloratura. Ole yo. Ole tú. Sí. Pues, pero si yo hago. En este invierno frío, a darme tu calor. ¿Puedes? ¿Puedes? No, no. No, aquí no había coloratura. No, aquí no. Pero la tesitura es digna de las mejores cantantes líricas y tiene un timbre aflautado y un contexto partiturista. Sí. ¿Qué os pasa esta noche? No hemos estado escuchando la flauta mágica, ¿eh? ¡Oye! Hombre, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Venga, hombre. ¿Cómo que venga, hombre? La flauta mágica. En tus sueños. ¿En mis sueños? No, lo ha hecho, lo ha hecho. Bueno, claro que lo ha hecho. En la fía de papaguenos. Premiado, incluso. Exacto. Venga, hombre. Sí, sí, sí. Vicky, ni caso. ¿Pero por qué? Bueno, te voy a... ¿Mónica de la canjón? Pues sí. Eva Amaral es una delicia para los oídos. Es maravillosa. Tiene un timbre vocal limpio, una dicción perfecta. Lo único que a mí... Yo lo que no acabo de entender es... Señor presidente de la mesa. A ver. Cuidado. El de rosa. Yo he visto el casting que ha hecho Vicky. Sí. Y el personaje con el que ella empezó el casting, que era un personaje de ficción. O sea, yo lo he disfrutado más en el casting que esta noche. Sí. No entiendo por qué la habéis puesto Amaral. Bueno, esto... Sí, no lo sé. Te lo digo a ti porque ha sido... Ah, porque yo soy el representante del plató. Sí, exacto. Sí. Vale. Señor presidente. Bueno, pues ya lo comunicaré a quien tenga que comunicárselo. Yo no lo entiendo. Perfecto. Vale. Yo le apunto. Es que te has equivocado, te has equivocado. Sí. Yo le apunto. Dicho lo cual... Perdona, perdona. Una cosa. Ah, perdón. Disculpe, señor presidente. Sí, sí. Eh... Aparte de todo esto, cantas precioso. Muchísimas gracias. De verdad. Es muy fan de Mónica. Ah, sí. Por cierto. Sí, pero esto no es el 1, 2, 3... Y yo voy y te digo estas cosas. Yo tengo todos los datos de ella porque... No, pero... Perdón. Me voy a pedir perdón. Deja que te voy a pedir perdón, porque si no me sigue. Sí, eh. Porque lo tenéis que valorar como canta Miki. Es tan precioso. Es tan precioso. Chenoa. A ver. El flautista, apuntador y Chenoa. Mira, apunte que es muy importante lo que he dicho. Señor presidente de la mesa del jurado. Yo estoy apuntando con el carro. Yo te... Yo... ¿Qué? Señorito. Yo digo yo, cuando vino Manolos Cobar, porque Manolos Cobar vino al programa. Sí. Me acuerdo también. En la segunda edición. En la segunda edición. Tú tienes mejor memoria. Es que soy empollona. Ya lo sé, hija. Es que estás mejor de todo. Sí, ¿ves? ¿Ves? Sí, sí, no, es que es verdad. A poner el público en pie, que eso es lo importante. Es decir, traes... A ver, dime algo. Recítame algo. Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo. Por la garganta me sube un río de sangre fresco de la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos. Y en mis sienes una corona hecha de alfileres negros. Mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. ¡Hola, Javier! ¡No ha dado un pico! ¡No ha dado un pico! ¡No ha dado un pico! ¡No ha dado un pico y lo he visto yo! ¡No ha dado un pico! Bueno, Manolo, Manolo, bueno. Es que... Mira aquí porque claro, con el rollo de que la gente se pone de pie, que yo recito... Le has cascado un beso, Mónica. Te he emocionado, te he emocionado. Soy un hombre casado pero pañique asido, ¿sabes? Es que la emoción me ha podido muchas veces. Ya, ya. La emoción, la emoción. Ya, ya, ya. La emoción. Mónica Naranjo. Yo te agradezco que no te emociones demasiado conmigo. Bueno, eso está bien. Y la dificultad de... Y la dificultad que tenía imitar una persona como Manolo Escobar, uno de los grandes, es lo multidisciplinario que era dentro de lo que es el género de la canción española. Es muy difícil. Era muy completo. Y aparte un gran señor sobre el escenario, siempre interpretando con esa media sonrisa que la verdad es que esta noche te la he visto durante toda la actuación. O sea, de verdad, yo esta noche estoy totalmente de acuerdo con mi marido. Sí. He visto al señor... Perdóname. Manolo Escobar. ¡Ay! ¡Mónica Naranjo! Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Ángel. Es decir, sí que el inicio, la primera estrofa ha sido como ¡guau! ¿No? Está. Y poco a poco se ha ido perdiendo, perdiendo por el camino. No obstante, imitar a Luz Casal es difícil, Ángel. Es una persona que viene de una disciplina del rock y ha dejado un legado para cantar canciones como esta, totalmente sobrada. Una dicción muy marcada, tiene mucho carácter a la hora de cantar y eso poco a poco se ha ido perdiendo. Pero sí que estoy de acuerdo que es que el respeto te ha podido. Pero bien, o sea, corporalmente ha estado muy bien, es más oscura pero también tiene, sobre todo cuando alcanza las notas altas, tiene un deje azónico que es precioso y un vibrato muy característico en ella. Yo creo que es lo que le da toda la personalidad a ese punto rock. Y a ver qué dice Mónica Naranjo. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Chenoa. Pero, a ver, estamos hablando del rey del pop. Hombre, son palabras mayores. O sea, yo creo que es el artista más completo que ha tenido en la historia de la música. productor, compositor, bailarín, resumen, el puto amo, porque era el puto amo. ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¡Yes! ¡Sí, sí, sí! Yo reconozco que has estado maravilloso, lo llevas aquí dentro. Y yo, o sea, desde mi respeto a lo que has hecho, creo que ha sido un homenaje maravilloso. Cada artista es singular y tiene su espacio. Hombre, claro. O sea, estábamos hablando de que era un fenómeno de la naturaleza. Alguien que no va a volver a existir. Porque como uno... Estamos desviándonos hacia la clave. Deberíamos de volver al formato de la cara que suena. Está bien, ¿eh? De repente debatir sobre los iconos de la música, pero... Momento que a Mónica Naranjo le ha dado. No, no, deja que... Porque la está viendo el vestido, creo, ¿no? No, es que... Te cuesta el vestido, Mónica, ¿no? El vestido... ¿Te lo quieres probar? Está al revés, creo, ¿no? No, es que... A ver si lo vas a sacar tú ahora. Al revés el vestido, no. No, no, es que... Conjunto. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, pero para mí, Didac, y espero que no te lo tomes mal, es la versión drag de Nina. Lo siento. O sea... Marcelo de carnaval, un poco, ¿eh? Aplaudamos. Mónica Naranjo. La mujer que tanto admiras está de pie. ¡Estamos desatadas las chicas! ¡Josie! Mira, mira, mira. ¡Josie! 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 Oh yeah, baby! Oh yeah. Mónica Naranjo. Sigue mirando como si fuera él. No, pero es que estábamos hablando precisamente... Un poco morbosas estábamos. Eh, sí. Eh, bastante. Sí. Yo me he puesto un poco tonta. Y yo le he dicho una guarrada, pero no la voy a decir. Eh, sí. Eh, vale, pero... Sí. A nivel vocal, maravilloso. Maravilloso. Sexy como ninguno. Sí. Eh, a mí me mueve la patata y todo, sí. ¡Ja, ja, ja! 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 A ver... Es que... Tom Jones es un artista, aparte de que tiene un timbre vocal súper varonil, súper sexy, la utiliza como nadie. Cuando tira para arriba tira con un cohete y encima no pierde el cuerpo. ¿De qué estamos hablando? ¡Vamos! Para David Moreno y para Ángel, que después de escuchar a su mujer hablar en estos términos, no sé si tiene algo que comentar. Le veo desconcertado, absolutamente, ya sé. Sí, porque él no me lo hace a mí. Sí. Ah, no, después de escuchar a su mujer... Bueno, no, porque ha dicho no sé qué de la patata, la patata está aquí, eh. No, 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 la patatona está abajo. Cada uno tiene la patata donde quiera, ya sé. O sea... La patata. Me ha tocado la patata. Cuando dices me ha tocado la patata, es que me ha tocado la patata. Aquí, a mí abajo. A Mónica no. Ese es el pototo. Venga, vamos a dejar el debate. Mónica Naranjo. Tomás, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Ha sido un placer ver a Miguel Ríos cantando a Roseldo. Gracias. Gracias. Es que ha faltado, o sea, se nota que el rock corre por tus venas. Sí, sí, sí. Pero la imposición vocal, chico, como es la tuya, porque es que es la tuya. Sí, sí. Yo no he visto el pasotismo y la genuidad que tiene Rosendo. Ya, ya, vale. Sobre todo la chulería. Sí, sí. Prometo estarte agradecido. 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 Me vuelve loca. Agradecido, no agradecido. Agradecido. Pero... Bravo. Gracias. Gracias. Al final, ¿sabes qué sucede? ¿Qué? Que siempre acabo yo siendo la borde. ¿Por qué? Porque sí, digo lo que pienso y después tú vas y lo acaricias todo. Pero si ese... Oh... Bueno, antes la clave, ahora lo rompen. Un aplauso para los dos y también para Miguel Ríos. Una tía que no transmite mucho. Pero, Miki, sin querer expresar, lo expresa todo. Sí. O sea, es una actitud cansada, perezosa, retenida. Y eso es lo que ha tenido esta noche ella. O sea, lo ha hecho clavado. Sí, sí. Lo que digo es que... Incluso los de algún equipo de fútbol, ¿eh? Dime. Tú tienes un papo así de gordo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te metes tanto conmigo hoy? Porque es verdad. Yo digo las cosas tal y como las ves y vas tú y haces... ¡Ay! Pero se acabó de decir que los presidentes... Y después haces lo que te da la gana. O sea, esto como... Es verdad. Bueno, iba a decir una maranada y no lo voy a decir. Estás intentando quedar bien con todo el mundo y quedas con todos mal. Sí, vamos a quedar bien con todo el mundo. ¿Y tú a quién le pones el...? ¿A quién le pones el...? Ponerlo tú. Es un... Mira, el tres que yo voy a poner y me lo vas a decir tú. Y el tres a quién se lo pone. El que tú me digas y se lo pongo. El tres. Vale, ahora me lo digo. El tres. Pues yo tengo que decir algo. La primera dama. Antes de empezar a votar. La primera dama. Sí. ¿Qué tiene que decir? Aquí todo el mundo ha dicho... Ay, los concursantes. El público se ha sentado aquí y ha dicho... Le voy a poner el doce a Meccano. Le voy a poner el doce no sé qué. Meccano no es. Y el tres... ¿A quién se le pone, señores? Eso el tres. Eso es lo difícil. ¿A quién le pone usted el tres? Poner un tres. Un cuatro. Eso es difícil. Poner un doce, yo lo hago, vamos, con la uña. Yo se lo daba a todos. Vamos. Estoy muy enfadada. Bueno, cálmese. Le dejo un tiempito más. El tiempo justo. Prometido, buena nota y se lo ha dado. Yo te valoro muchísimo. O sea, el imitar a personajes de ficción. Me parecen súper complicados. El estar haciendo como... O sea, cantando de la manera que canta el personaje, la acción, el acting. Es muy complicado. Y aparte, el tema era complicadísimo. O sea, apenas había tiempo para respirar. Eso se merece un diez, por supuesto. Es un gran esfuerzo. Gracias. Más que bien argumentado por Mónica Naranjo. Sumamos los puntos. Mónica Naranjo es la mejor actuación de esta noche, según ella. A mí, es que... O sea, yo entiendo la valoración que ha hecho Miki, porque para él no implica ninguna dificultad, pero es un don hacerlo bien. Claro. Y sobre todo, dominar el escenario. Es complicado. Un programa en directo, voz en directo... Es complicado. Yo valoro mucho eso. Ya, aparte, te ha hecho un versito directamente. Me lo ha robado. El beso, sí. Goloso, que eres un goloso. Subamos dos puntos al casillero de Juan Manuel. Nos están aguchando a nosotros. En este sector de la mesa estamos, que le han gustado y estos que... Sí. Yo valoro muchísimo la actuación que ha hecho Didac. Te ha cantado el mismo tono que Nina, eh. Claro. Sí, me parece muy bien, pero es la versión drag de Nina. Lo siento, es lo que pienso. Estoy así de dura. Además, estoy hormonando. Déjame. ¡Eh! Yo le he puesto la misma puntuación, pero no estoy hormonando. Lo cual casi te deja en peor lugar a ti. No, no lo deja en peor lugar. Es lo que opinamos. Sí, bueno. Bueno, sí, la verdad es que sí. A ver, es que a él le ha pasado lo mismo que a mí. Hemos visto a Miguel Ríos cantando agradecido. Sí, sí, sí. Además, yo no estaba preocupado ya con la nota porque... No. O sea, dosas y después ya veremos. ¡Qué dios! ¡Qué dios! ¡Está creciendo la nariz! ¡¿Pero qué dices?! ¡No se entiende nada! Yo voy a hacer todo lo posible para que ustedes la repiten. Mónica Naranjo es quien mejor ha puntuado a Tamara. Es que... Tamara, a pesar... A pesar de lo nerviosa que estabas y es la primera vez que pisas un escenario y cantas en directo, la actitud era de Lana del Rey. Es impresionante y es verdad, es una persona... Y sin fumar, ¿eh? He hecho todo ahí... ¿No fumas? Porque tiene 20 años. ¿Lana fuma? No, hombre, pero la actitud la tiene. A ver, yo valoro muchísimo y sobre todo porque me ha transmitido ese estado de pereza, de aburrimiento y sobre todo de cero expresión cuando te lo está diciendo todo. A mí es que yo soy muy fan de Lana del Rey, me gusta muchísimo y he disfrutado mucho de Lana contigo. Mónica, de verdad, un placer conocerte. Ha sido la banda sonora de la mayoría de nosotros. ¿Que no la conocías? No la conocías. Mira, vamos, ven aquí, Mónica, abajo, por favor, ¿qué está pasando? Hombre, por favor, ven, Mónica, cariño, ven. Mónica, Lorena, Lorena, Mónica. Mónica, Lorena, Lorena. Maravillosa. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!